soy feliz cristo me salvo soy feliz cristo me salvo soy feliz cristo me salvo gloria aleluya cristo me salvo más fuerte pero yo vengo a decirte proféticamente que serán las doce gloria a dios simbolismo de que tú vas a entrar en otra dimensión espiritual aleluya su palabra será siempre fiel y aunque la espera veré la tormenta ha pensado creeré en él tu estupida lo que ha dicho su palabra será siempre fiel aleluya y aunque la espera Señor es el que confía en él creeré en dios simbolismo de que no seual hbridge lo que ha dicho él no tardará y resp��고 abrí que la espera sea lenta meló alcanza le ganas la tormenta le ganas den ¡Levanten las manos todos y adoran al Señor! ¡Suscríbete al canal! Para que esos cementos se realizaran. Porque si Dios nos da la semilla y no sembramos, nada de eso sucede. Entonces, yo creo que se tendría que dar un aplauso también por ustedes mismos. El primer apóstol me impactó cuando el martes, en la semana del festival, cuando el pastor Frankie Hernández, bajo la unción, empezaba a decir aquí, con todos nosotros. Él decía, si usted cree o piensa que después del domingo usted va a ir a su casa a descansar una semana o una semana de vacaciones, se equivocó, decía él. Este pueblo va de victoria en victoria. Ahora empieza la cuenta regresiva para que usted cuente los días, para que usted vea o tome un día de descanso. Porque esta casa va a ir de victoria en victoria. Y yo creo que después de esa palabra hemos visto el sustento y la aprobación de Dios. Y aunque mis ojos no vean lo que ha de venir, en mis manos no tenga lo que yo he esperado en ti. Y aunque mi alma no entienda lo que haces por mí, y mi mente se furbe si no te veo aquí. Yo sigo, sigo creyendo, que sigo amando, que sigo esperando, que solo vivo, ya son las doce, que sigo amando, ya son las doce, sigo confiando, ya son las doce, sigo avanzando, ya son las doce, sigo amando. Y ya son las doce, te sigo amando, ya son las doce, sigo confiando, ya son las doce, sigo avanzando, sigo avanzando. Ya son las doce, sigo avanzando, ya son las doce, sigo avanzando, ya son las doce, sigo avanzando. Ya son las doce, sigo avanzando, ya son las doce, sigo avanzando. Ya son las doce, sigo avanzando, ya son las doce, sigo avanzando, ya son las doce, sigo avanzando. Ya son las doce, sigo avanzando, ya son las doce. Ya son las doce, sigo avanzando, ya son las doce. Ya son las doce, sigo avanzando, ya son las doce. Ya son las doce, sigo avanzando, ya son las doce, sigo avanzando, ya son las doce.